Y ahora falta presentar al último integrante del equipo de la tarde, a Tobias Iglesias, Santi. Que nos trae celulares de oro, o parecen por lo menos de oro, Tobias, ¿cómo estás? Hola, Lau, Santi, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos, para todo el equipo también y para quienes nos acompañan desde casa. Efectivamente, hace algunos días surgió una noticia de que Messi había comprado iPhones con fundas bañadas en oro para la delegación campeona en Qatar. Después se confirmó que esto no era así, que Messi no los había comprado, pero que efectivamente eran un regalo de un empresario que Lionel conoce desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo funcionan estos teléfonos y cuánto cuestan? Bueno, surgieron varios detalles acerca de cómo son, cuánto cuestan en el mercado actualmente, tanto en dólares como en euros también. Lo cierto es que estos teléfonos, como bien lo decía Santiago recién, no están bañados en oro, solo la funda. Es como la carcaya, sería. Claro, tal cual, porque desde la empresa que los crearon, dicen que si los bañan en oro se daña el sistema, por lo tanto dejan de funcionar. Así que lo único que hacen es bañar las fundas en oro y quedan así. Recién lo veíamos, con el nombre de cada jugador, el número de Paul, Messi, también con el emblema de la AFA, con las tres estrellas, el escudo. Lo cierto es que el encargado de preparar este presente, este regalo, fue la firma británica Patrick Group, iDesign Gold, que generalmente se caracterizan por confeccionar fundas personalizables de los celulares de Apple, con este distintivo que todas están bañadas en oro. Ahora, los mismos están bañados en oro de 24 kilates. 26 de ellos irán para sus compañeros de selección, mientras que los nueve restantes serían para todo el cuerpo técnico, comandado por supuesto por Lionel Scaloni. Los teléfonos, como lo vemos en imágenes, tienen sus fundas bañadas en oro. Ahora, a nivel funcional es exactamente lo mismo que el iPhone 14 Pro, pero sin embargo a nivel estético cambia bastante. El iPhone 14 Pro tiene una pantalla OLED de 6 pulgadas con funcionalidad Always On y un nuevo notch que se integra a las notificaciones llamado Isla Dinámica. Además, también tiene un nuevo procesador de Apple junto con una cámara ultrawide de 12 megapíxeles y también un sensor telefoto de 12 megapíxeles con zoom óptico por 3. Estas son algunas de las características de este iPhone 14 Pro, pero con la funda bañada en oro, lo cual lo convierte en algo muy diferente, muy distintivo. Ahora, sobre el precio, según indicaron algunos medios europeos, en total, en euros, el paquete de todos estos teléfonos, que son 35 en total, vale 220.000 euros. Claro, eso es lo que había trascendido, que supuestamente había pagado Messi. Que Messi había pagado eso, entonces llamó muchísimo la atención. Después se confirmó desde el entorno del 10 argentino que esto no era así, que Messi no los había comprado, pero que sí se los había dado esta empresa, este empresario que él conoce hace mucho tiempo, para que después, ahora en marzo, supuestamente en la fecha FIFA, Lionel se los dé a sus compañeros de selección y también al cuerpo técnico. En dólares es un precio muy aproximado también, con cada teléfono un valor de 6.000 dólares más o menos. Un precio muy elevado para estos teléfonos que crearon desde esta empresa británica iDesign Gold, que se encarga justamente de personalizar fundas de teléfonos de Apple bañándolas en oro. Gracias por ver el video.